Uh, 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 eh, eh Desde que apareciste yo ya no estoy solo La tierra es el infierno si no estoy con vos No hay nada más hermoso que tus lindos ojos Solo me moriría si no estoy con vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días Uh, 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 uh Solo me moriría si no estoy como vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche, con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche, con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los pibes allá en la esquina Están como dibujados, no les pagan su pecado No les ocurre eligio y esperan la tardecita Y van hasta la placita, fuman y bebendo un poco Después tú ganas el tambor Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste voz, que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Rega mi patio manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega por nuevo año Que se somete a la espera Que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Míralo, míralo Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan su pecado No les toco religión Y esperan la tardecita Ay Y van hasta la placita Fuman y bebén de un poco Después tu canal de amor Porque esperan que en el cielo Este el amor Que no tuviste voz Que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena De su niño corazón Y tienen la valentía Ay De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me importas más, no me digas que no te valores. No me importas más, no me importas más. Me gusta tu pelo como caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar. Me lleva donde yo quiero estar contigo. Me gusta tu pelo como caminas. Me gusta tu pelo como caminas. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar. Me gusta tu pelo como caminas. Cada mañana al despertar. Abre los ojos y tú estás. Tú eres el aire que yo respiro. Verdadero amor. Tu locura me hace volar. Tu locura me hace volar. Me gusta tu pelo como caminas. Me gusta tu pelo como caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar. Tu locura me hace volar. Tu locura me hace volar. Me lleva donde yo quiero estar contigo. Cada mañana al despertar. Abre los ojos y tú estás. Tú eres la luz en mi camino. Cada mañana al despertar. Abre los ojos y tú estás, tú eres el aire que yo respiro Verdadero amor 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 No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta estar sin ti Es que te quiero y desespero Al ver que tú no llegas y yo siempre te espero Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento Es que tú eres lo que a mí me hace tan bien Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Bien tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar Junto los dos voy a hacer todo lo que me pidas Por ti, tengo muchas ganas de amarte Mi vida te hará regalarte, hacerte feliz Y si me faltas tú, todo se torno oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos los récords y falsas promesas Paso noche sin dormir pensando en ti que voy a hacer si no te tengo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta estar sin ti Es que te quiero y desespero Al ver que tú no llegas y yo siempre te espero Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento Es que tú eres lo que a mí me hace tan bien Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Bien tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar Junto los dos voy a hacer todo lo que me pidas Por ti, tengo muchas ganas de amarte Mi vida te hará regalarte, hacerte feliz Y si me faltas tú, todo se torna oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos los rencores Quisiera tenerte y olvidarme de todos los rencores y falsas promesas Por ti, tengo muchas ganas de amarte Mi vida te hará regalarte, hacerte feliz Y si me faltas tú, todo se torna oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos los rencores y falsas promesas Olvidarme de todos menos de ti amor Oh, 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 oh Dijiste que tú me querías Que tú jamás me olvidarías De todos los recuerdos de mi amor Tú lastimaste a mi pobre corazón Dijiste que tú te marchabas Que ya no te importaba nada Que todo lo que había se murió Tú lastimaste a mi pobre corazón ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir Igual que he sufrido yo Igual que he sufrido yo Dijiste que tú me querías Que tú jamás me olvidarías De todos los recuerdos de mi amor Tú lastimaste a mi pobre corazón Dijiste que tú te marchabas Que ya no te importaba nada Que todo lo que había se murió Tú lastimaste a mi pobre corazón ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir Igual que he sufrido yo Igual que he sufrido yo Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh No, no quiero estar sin ti Y yo, no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez Y yo, no quiero estar sin ti No quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Y si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez Y yo, no quiero estar sin ti Y yo, no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Paso noches sin dormir Pensándote Tu mirada me recuerda Aquel ayer Paso noches sin dormir Buscándote Tu mirada me recuerda Aquel ayer Y ya, 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 ya ¿Qué no pasó? ¿Qué sucedió? Todo cambió entre los dos Y sé que yo me equivoqué de nuevo Sé que tal vez ya no amas Y sé que tú no volverás Y sin embargo no voy a cambiar Si la verdad ya te da igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Si la verdad ya te da igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me recato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me recato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me recato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me recato y ya no estás Hoy me recato y ya no estás Hoy me recato y ya no estás Que no pasó, que sucedió, todo cambió, entre los dos, sé que yo me equivoqué de nuevo Sé que tal vez ya no va más, y sé que tú no volverás, sin embargo no voy a cambiar Si la verdad ya te da igual, si no te importa, si trato tú mal, quiero saber lo que sucedió Si la verdad ya te da igual, si no te importa, si trato tú mal, quiero saber lo que sucedió Ahora que yo te busco y tú no estás, hoy me recato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me recato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás, hoy me reclato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás, hoy me reclato y ya no estás Yo mi corazón Yo sabía que era mentira, yo sabía que no era verdad Tus recuerdos siguen conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Te has marchado, te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste, te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos viven conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Te has marchado, te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste Te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerdos viven conmigo Recuerdos viven conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Y me estoy enfermando Y dígamelo Te fuiste y no me diste ni cabida Y para quitar la pena vine acá Pa' menear con la liga Y hoy me siento rara Como encendida Yo siento que esta cumbia cicatriza mis heridas Un corte que te fuiste así Y ahora todo indica que Te olvidaste de mí Que no era mi cabeza enferma Yo sabía que todo lo que decías Eran puras mentiras Que no pensaste Y te olvidaste Rampiste mi corazón y te manchaste Y ahora para mí ya nada tiene sentido Creo que esta noche necesito un amigo Por eso quiero que lo bailes conmigo La mano arriba y quiero a ti todo el testigo Y si te olvidaste Que mi Bolivia te lo diga Que no hace palma la liga, la liga Despidiéndome De algo que me está haciendo Tan cruel Que me está matando Me persigue Me lleva Para que seguir sufriendo Si después de lo malo Siempre hay algo bueno Para que seguir llorando Si las penas se matan Cantando y bailando Mírate Sonríele Vive la vida Mírate Y quiérete Vive la vida Que en la vida Pasan mil cosas Y son cosas de la vida Que hay que pasar Para saber Y valorar Que la vida es buena En la vida Pasan mil cosas Son cosas de la vida Que hay que pasar Para saber Y valorar Que la vida es buena Yo quiero verte bailar Contratar la ronda Contratar la ronda Ponte a bailar Yo quiero verte gozar Mírate pa'lante Mírate pa'lante Yo quiero verte bailar Sacar los problemas Ponte a bailar Yo quiero verte gozar No quiero verte llorar Para que seguir sufriendo Si después de lo malo Siempre hay algo bueno Para que seguir llorando Si las penas se matan Cantando y bailando Mírate 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 Sonríete Sonríete Que la vida es buena Mírate Para que seguir sufriendo Si después de lo malo Siempre hay algo bueno Para que seguir llorando Si las penas se matan cantando y bailando La vida de palma, la cumbia de salsa La gente de palma, la gente de palma Que la vida es buena La pistalla, la vida de palma La tierra de salsa La vida de palma, la gente de palma La gente de palma, la gente de palma La gente de palma He vuelto a devolverte el vuelto Me ataron y dejaron que mi sueño quede el muerto Y ahora quien le pone los frenos hace coche bomba Mejor que no te atajes y espero que me respondas Y no hay manera de que puedan parar esto Y la peor batalla como un león hambriento Guerrero de armadura, hoja tranquila y letra pura De los valles de la muerte salió esta criatura He vuelto a devolverte el vuelto Me ataron y dejaron que mi sueño quede el muerto He vuelto a devolverte el vuelto He vuelto a devolverte el vuelto Jajajajaja Es hora que ahora en la zona le pongo la alerta porque va a flotar Y cuando detone la bomba ninguna de ustedes me va a decir nada Y si te atreves bien, bien, dale que te espero Ven, vamos a ver ahora quien es quien en este round He vuelto a devolverte el vuelto Guerrero de guerrilla, comandante de pandilla He vuelto a devolverte el vuelto No un simple soldadito que se rinde de rodilla He vuelto a devolverte el vuelto Me ataron y dejaron que mi sueño quede el muerto He vuelto a devolverte el vuelto Sigo sonando y retumbando en los barrios Explotando en la esquina, en los bailes y en los autos Sigo sonando y retumbando en los barrios Explotando en los techos y el pecho de mi adversario He vuelto a devolverte el vuelto Me ataron y dejaron que mi sueño quede el muerto Y ahora quien le pone los frenos hace coche pum Mejor que no te atajes y espero que me responda Y no hay manera de que puedan parar esto Dile a peor batalla como un león hambriento Guerrero de armadura, hojas, titi, letras puras De los valles de la muerte salió esta criatura ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy, me fui, a buscarte a vos, ay Me voy, me fui, a buscarte a vos, ay No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía, se inspiraba Cada vez que me decía que tus ojos eran mí, que tu vida era la mía Reconocía que eras toda una mujer, que el tonto fui a pensar que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo a mi modo, pensaba compartir contigo y a mi modo Nunca resolví en ti, así, tampoco esperaba que me puedas a mentir Aunque tú te pudo para mí, lo sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida Me voy, me fui, a buscarte a vos, ay Me voy, me fui, a buscarte a vos, ay Me voy, me voy, me fui, a buscarte a vos, a decirte a vos, a encontrarte a vos, mi amor Me voy, a buscarte a vos, ay Me voy, a buscarte a vos, ay Me voy, a buscarte a vos, ay ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno es estar mirándote Tú eres mi reflejo Cuando te veo caer Te miro y yo me rindo En tus ojos tu defecto no me importa Porque así yo era ayer Y sé que por las noches das mil vueltas Y tu cabeza saca cuenta de lo que a ti te contó Lo bueno es que ahora estás sintiendo Y más fuerte está latiendo Y escapando del dolor Me escapando del dolor Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia Lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo Dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Oh, 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 oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Y sé que por la noche da mil vueltas Y tu cabeza saca cuenta de lo que a ti te contó Lo bueno es que ahora estás sintiendo Y más fuerte está latiendo y escapando del dolor Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo Dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia, lenta, oscura sensación Deja que pase un momento el tiempo Dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Oh 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 Cuando quieras huir y quieras escapar Sé que alguien me habló Y una vez me mandó Alguien para viajar Voy a salir a caminar con vos a solas Y mostrarte cosas que no viste mi amor Tengo una nave que viste mi amor Y que solamente es para todo De ir a ir a ir y de vuelta De ir a ir y de vuelta De ir a ir y de vuelta Y al mismo lugar Com, con, 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 con Cuando quieras huir y quieras escapar Irte de este lugar Sé que alguien me habló Y una vez me mató Alguien para viajar De ida y de vuelta De ida y de vuelta De ida y de vuelta Y al mismo lugar Combo, combo, combo Y al mismo lugar Yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Si tú supieras lo que yo siento por vos Si tan solo miraras con el corazón Te darías cuenta que siempre he sido sincero Que por vos me muero Y quiero tus besos Estar en tus labios Quererte y amarte Que puso la dueña de todo mi amor Que a mí no me importa La ropa que use El color que te pita Es el pelo Tu cara, tus uñas Tu cuerpo no es todo Mi vida termina en tu beso Mi vida son vos Yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Si no estás No habrá lugar en otro corazón Solo mi soledad Y yo Nada es lo mismo si no estoy con vos Si desde que te vi Empecé a escribir Te juro que mi vida ha cambiado junto a ti Aquello que soñé Por nada me lo perdí Quiero recuperarte y darte lo que no te di Y te confieso que eres mi sueño y mi mundo Lo que más deseo es que volvemos juntos Eres mi canción, mi razón, mi locura Eres la que me lleva hasta la luna Porque yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Yo ya me cansé de tanto dolor De tanto sufrir este corazón Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Y aún no aguanto más esta situación De vivir así este fue mi amor Y aún no aguanto más esta situación Y aún no aguanto más esta situación Y aún no aguanto más esta situación Música Hoy al despertarme me di cuenta que mil lágrimas hablaban Me decía que de ti ya me olvidara y que deje de llorar, que deje de llorar Hoy al despertarme me buscate los lugares más ocultos Y me di cuenta que para mí era un insulto y ya no busqué más Quiero recuperarte y ya no sé a dónde buscarte Quiero recuperarte y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Acércate, dígame de tu boca ese dulce calor Los besos que me dabas, déjame dormir y levantarme con vos Contigo en las mañanas, dejaré de escribir esas canciones de amor Cuando tú me respirabas, quiero que vuelvas a ser como ayer Cuando tú me perdonabas Música Voy al despertarme, me di cuenta que mil lágrimas hablaban Me decía que de ti ya me olvidara y que deje de llorar, que deje de llorar Voy al despertarme, me di cuenta que para mí era un insulto y ya no busqué más Quiero recuperarte y ya no sé a dónde buscarte Y recuperarte y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Acércate, dígame de tu boca ese dulce calor Los besos que me dabas, déjame dormir y levantarme con vos Contigo en las mañanas, dejaré de escribir esas canciones de amor Cuando tú me respirabas, quiero que vuelvas a ser como ayer Cuando tú me perdonabas 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 Es que es la última vez que te conocí En mi sueño yo te hice ver Y fui feliz junto a ti Porque mi recién me puse ahí Para olvidar y no llorar Todas las cosas que me hicieron mal Y yo sin vos me mata amor Y esto te tengo que decirte amor Me paso día y noche pensando Que si vas a volver Que tarde se me hace el infierno Y no tengo amanecer Me paso día y noche pensando Que si vas a volver Que tarde se me hace el infierno Porque tú estás con él Todas las mañanas Y me fumo mi propia marihuana Y luego comienzo Se me quedan bloqueados colgados Todos mis sueños Y yo comienzo A salir de nuevo A buscarte a ti Porque es lo único que quiero Y toda la noche Me paso despierto Me mando pensando Porque yo ya no te tengo Me paso día y noche pensando Que si vas a volver Que si vas a volver Que tarde se me hace el infierno Y no tengo amanecer Me paso día y noche pensando Que si vas a volver 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 Me paso el otoño esperando Y no vas a volver Se acerca de verano y te espero, y no vas a volver Con su vida y noche y me la paso, y recortarte Papi, quiero que vayas Te amo Te quiero mucho Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento Que no puedo estar, sin tu beso Aunque no me mire y no me quieras escuchar Necesito hablar, un momento Es que todo el tiempo, mirando nuestras fotos me recuerdo Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Esperando que regreses por mi Y si alguna vez te lastimé Te pido amor, perdóname Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento Que no puedo estar, sin tu beso Aunque no me mire y no me quieras escuchar Necesito hablar, necesito hablar, un momento Es que todo el tiempo, mirando nuestras fotos me recuerdo Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Como se afrontar Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Y aunque no me ames a mi, yo estaré aquí Quédate conmigo Solo una noche Quédate conmigo Solo una noche Necesito decirte Cuánto te quiero Necesito decirte Que sin ti yo me muero Y quédate a mi lado Solo un momento Aunque pase el tiempo No me olvido de tus besos Toma de mi mano Llévame a otro lado Hasta el fin del mundo Caminaré a tu lado Seré tu sonrisa Mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo Solo una noche Quédate conmigo Quédate conmigo Solo una noche Toma de mi mano Llévame a mi mano Llévame a otro lado Lévame a otro lado Hasta el fin del mundo Caminaré a tu lado Seré tu sonrisa Seré tu sonrisa Tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo Quédate conmigo Solo una noche Quédate conmigo Hasta que salga el sol Nos vamos a quedar Música 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 Música